Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, banda, les vamos a presentar el Formentor Mid. Ya saben que hay dos versiones, que es el Formentor High, el Formentor Mid. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que este no trae tracción integral y este trae 190 caballos de fuerza directamente a las ruedas. Y trae 239 libras-pie de torque, que la neta es un torque bastante chido. ¿Por qué? Porque el torque es lo que realmente sientes en el coche. Y es lo que te hace sentir la velocidad en el coche. Los caballos de fuerza solamente son para medir la fuerza que envía del motor a las ruedas. Así que el torque es lo que importa en estas cosas. Bueno, vamos a ver el Formentor Mid. Está bastante chido. Como pueden ver, tenemos unos rines de 18 pulgadas bastante padres. Que yo creo que, yo en lo personal, se los pintaría en color negro, pero están bastante bonitos. Ahora quiero mostrarles el interior, que es la parte que cambia del Formentor High. Bueno amigos, vamos a ver el hermoso interior que tiene este Cupra Formentor. Está bastante chido. Comenzamos con una llave nueva, con un nuevo diseño. Bastante bien, que tiene los reyes de la ergonomía, los españoles. La pones aquí, sin bronca para sacarla. Muy rápido. De hecho, en cuanto lo pones, se prende la pantalla. ¿Cuál es la diferencia del Formentor Mid al Formentor High? Como pueden ver, es completamente igual en esta parte. La única diferencia que yo noto, son los asientos, que son diferentes. Tienen un diseño en líneas bastante chido. Tiene a los lados piel. Tenía que bajarle algunas cosas en la versión, porque la otra tenía unos asientos bastante chidos de cubo, de bucket. Ahora, seguimos conservando la pantalla gigante, que está muy bien. Creo que me parece bastante chida. Adiós a los botones. Seguimos teniendo el Virtual Cockpit de última generación. ¿Por qué de última generación? Como saben, han salido con este 3 Virtual Cockpit en SEAT. El primero, que salió en el Cupra 2018. A mediados del 2018, sacó la versión 1. El segundo, que salió en el 2019, que es la versión 2, que trae la burbuja Sport, que todos queremos, que todos amamos. Y esta es la tercera versión, que ya trae una actualización de software bastante chida. Es muy intuitiva. Tiene muchas cosas bastante informativas directamente aquí. Ya no necesitas estar volteando a la pantalla. Aunque la pantalla de 12 pulgadas la tienes enfocada hacia ti, trae paletas de cambio, como todo lo que debe de ser deportivo. Unas paletas de cambio que yo ya había visto en el Audi S3 que tengo, pero ya las trae la nueva Cupra Formentor. Me gusta bastante. Ya todo, una transmisión de 7 velocidades. Ya trae la nueva transmisión de 7 velocidades. Muy chida, bastante bonita. Bueno, tiene una iluminación ambiental bastante chida. La podemos cambiar de color desde la pantalla. No sé si traiga Launch Control. Porque el Launch Control funciona gracias a la caja. La caja es la que hace la función del Launch Control. No, no trae Launch Control. Ah, espérate. Según yo no debería traer. No, no trae Launch Control. Pero bueno. Vean los acabados que tiene aquí en el interior. Me gustan bastante. También tiene este detalle, como que en gris grafito. También esta parte la tiene como el emblema de Cupra en color cobre. Todas las costuras son en color cobre. El volante bastante ergonómico. Yo creo que es una buena opción. Tiene un costo de $638,900. Y recuerda que si tú quieres adquirir un auto conmigo. Mándame mensaje. Aquí va a estar mi WhatsApp. Y con mucho gusto te atendemos. Y te damos descuento. Y si también estás en buró de crédito. No te preocupes. Nosotros hacemos que estrenes el auto de tus sueños. Porque queremos verte en el auto de tus sueños. Pues listo amigos. Chequen. Vamos a ver la parte trasera. Como pueden ver. Tengo bastante espacio de las rodillas. Vean. Vean. Tengo dos puños. Bastante chido. Esta es mi posición de manejo. Yo mido 1.75. Y creo que está bastante chido. Si es como un crossover entre camioneta y auto. Pero me siento cómodo. Me siento bien. También espacio de cabeza. Está bastante chido. ¿Por qué? Porque la Formentor todavía tiene como una cola hacia atrás. Por eso hace que acabe más hacia atrás. O como algunos coches que acaban aquí. Y ya sientes que vas muy pegado. En este caso no. Yo creo que tengo unos 8 centímetros de espacio aquí de cabeza. Bastante chido. La iluminación también está bastante chida. Porque ya es touch. Ya solamente lo tocas. Se prende. Se atenúa. Y como lo hacen en Audi o en marcas premium. La tocas. Se prende. La tocas. Se apaga. Creo que nada más haciéndole así. Porque ahorita. Ve. Nada más haces así. Bastante chido. También tiene este descansabrazos aquí. Un descansabrazo central. Aquí puedes poner tus bebidas para cuando vas a Acapulco. Puerto Vallarta. También tenemos el Isofix para tus bebés. Y de atrás me siento bastante cómodo. Creo que es raro que me suba en la parte de atrás de un coche. Pero me siento bastante cómodo. Vean. Es ideal si tú ya tienes familia. O si solamente también te gusta la forma del Formentor. Está bastante chida. Vamos a ver la cajuela para que vean lo que tiene. Pues listo amigos. Ahora vamos a ver la parte trasera. Como saben tiene sensores de estacionamiento. Que se ven en la pantalla directamente. Tiene una cámara de reversa bastante chida. Esta camioneta como nosotros pensaríamos. Pues abre desde aquí. También me encanta el difusor que tiene. Vean. Tiene un difusor doble bastante chido. Pintado en negro piano. Que eso me gusta. Y este diseño en gris. Le da un toque bastante chido. Me gusta, me gusta. No es como que lo encuentres en cualquier coche. Tiene una gran cajuela bastante chida. Pues lo que podríamos esperar de una camioneta. Eso es lo que me gustó. Que tiene doble fondo. Como pueden ver. Tiene esta pieza. Y si nosotros la queremos bajar. La bajamos. Y tenemos doble fondo. No es tan grande el puente para subir cosas. La verdad está bastante cómodo. Porque en el león. Yo tengo un león FR. Y si está un poquito amplio. Pero está bastante chido. Podemos guardar cosas aquí. Guardar cosas aquí. Agarrar esta parte. Mira acércate para que vean. Tiene aquí para agarrar. Si quieres bolsas. O lo que tú quieras agarrar aquí. Alguna red. Está bastante chido. Si no. Lo subes y listo. Ya saben lo que trae atrás. Ah. Desde aquí podemos abrir los asientos. Pueden ver. Haz la toma desde acá atrás. Para que la banda lo vea. Le jalo aquí. Y se hace 60-40. Bastante chido. Listo. Es toda una camioneta. Si lo quieres tener plano al piso. Solamente subes esto. Y listo. Vean. Le va a caber cualquier mueble. Cualquier colchón que le quieras meter. Chequen aquí. Neta. Yo tengo clientes que le han metido a su Toledo. Un colchón. Lástima que no tengo fotos. Pero yo lo he visto con mis propios ojos. Y yo creo que aquí sin broncas. Te entra un colchón. ¿Por qué? Porque como está levantando la cajuela. Junto con el medallón. Hace que tengas una mejor apertura. Y puedas meter lo que tú quieras. Está bastante completa. Está bastante chida. Y al momento de que la cierras. Sigues teniendo un Cupra Formentor. De 190 caballos. Bueno amigos. Recuerda que te puedes llevar la Cupra Formentor. Desde 621 mil. Por la financiera de casa. Y comisión por apertura gratis. Recuerda que estas promociones cambian cada mes. Así que mándame mensaje a mi Whatsapp. Para que sepas que promoción hay. El mes que estas viendo este video. Pero bueno. Les voy a platicar. Mi opinión del Cupra Formentor. Más allá de que. Estoy vendiéndolo. Si. Pero. Yo tengo un León FR. Cuatro puertas. Y tengo un León Cupra dos puertas. ¿Cuál es la diferencia? Te preguntarás tú. Como pueden ver. Es obvio que un coche. Cuatro puertas. Tiene tres ventanas de un lado. Pero como podemos ver. Las ventanas. Se van hacia arriba. Y en cambio. En un coche dos puertas. Las ventanas se quedan hasta acá. Esta forma me gusta bastante. Creo que es algo chido. De la camioneta. Ahora. Otra cosa que también me di cuenta. Es que ya no tiene cromos. Todo está en negro piano. ¿Por qué? Porque el negro piano. Es un poquito más elegante. En coches de lujo. De hecho. También. Esa parte. Que son los portaobjetos. Tienen en negro piano. Eso. Eso me gusta bastante. Porque. La teca viene como en aluminio. Eso le da un distintivo. De un coche. De mejor gama. Los rines bastante chidos. Yo. En realidad. Desde mi perspectiva. Para mí. Es un crossover. De camioneta y carro. Pero si. Yo si lo siento. Como una camioneta. También algo que me gusta bastante. Es que. El frente agresivo del Cupra. Creo que. Como saben. Cupra nace como marca. Después de. Posicionar a León Cupra. Como un coche bastante potente. Pero vean. El frente está bastante agresivo. Me gusta. Los faros son igual del diseño. Que están sacando para León Cupra. Las nieblas también se ven bastante chidas ahí. Les quedaron muy muy bien. Tienen esas entradas de aire. Para. Para mejora hidrodinámica. Y la parrilla. Me encanta. Vean el tamaño del logo. Yo soy de mano grande. Y se ve bastante chida. La neta. Cupra Formentor para mí. Creo que para mí. Que yo ya tengo. Dos coches de Seat. Creo que si sería. Una opción. Creo que. En algún momento. Me compraré una. Creo que. Es un muy buen. Un muy buen concepto. Un muy buen. Coche. O camioneta. No sé qué f*** es. Pero está bastante bonito. Y pues ya saben amigos. Yo sí quiero verlos en el coche de sus sueños. Así que. Les espero que me manden Whatsapp. Y si no. Comprenlo donde sea. Pero quiero verlos en el coche de sus sueños. Puro pinche tuning. Ah no verdad. Ya no puedo decir puro pinche tuning. No sé si no. And sail out to New York City. Y si no. And sail out to New York City. Feed up on the dashboard.